Hablamos de deportes. El club deportivo de balonmano Callaghan goleó al Ademar Logroño con 35 goles frente a los 20 que consiguió encajar el equipo de la capital. Los primeros tantos de la primera parte del encuentro los marcaron los de Callaghan, poniéndose con una ventaja de 0-3 goles en el minuto 3. Este buen inicio de los de Arnedo hizo reaccionar al Ademar, que se aproximó al Callaghan en el minuto 5, reflejando en el marcador una puntuación de 2-3 goles. Una nueva serie de aciertos del Callaghan subió el marcador hasta los seis tantos en el minuto 7, que le permitió jugar con comodidad, manteniendo siempre un colchón de 4 goles hasta el minuto 17, que en ese momento el marcador señalaba un resultado de 7-11. A partir de este minuto se empezó a dilatar el marcador, terminando la primera parte con una puntuación de 8-15. La segunda parte se inició con un par de aciertos de Ademar, que cortó a 5 la diferencia de goles, pero sin perder los nervios. Los jugadores del Callaghan volvieron a demostrar que ellos eran los que controlaban el partido y en el minuto 10 comenzaron a aumentar más la diferencia en el marcador. Sin permitir reaccionar a los de Logroño, que terminan entregados en los minutos finales, concluyó el partido con un resultado de 20-35 goles.